hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que estaban viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo ver la contraseña una vez que inicie sesión en tick tock de una manera muy rápida y sencilla así que te invito a quedarte a ver todo el vídeo bueno si nosotros vamos a la aplicación de tick tock y vamos al perfil luego vamos a los tres líneas que están en la parte superior derecha y luego en administrar cuenta nos damos cuenta valga la redundancia que no hay ninguna manera acá de saber cómo es la contraseña que tenemos en nuestra perfil o nuestra cuenta de tick tock entonces yo lo que les recomiendo es hacer lo siguiente vamos a ir a la aplicación de gmail dentro de ella vamos a iniciar sesión en la en el correo electrónico que tenemos asociado a nuestra cuenta de tick tock o mejor dicho en el correo electrónico que utilizamos todo el tiempo para guardar las contraseñas entonces vamos a darle acá en la parte superior derecha al logo de perfil de nuestra cuenta de google y luego le damos donde dice administrar tu cuenta de google luego le vamos a dar acá menú seguridad vamos hasta abajo y procedemos a seleccionar la opción quizá administrador de contraseña acá como estamos viendo aparecen en distintas cuentas que tenemos guardadas las contraseñas en nuestro correo de email por la letra te vamos a buscar la de tick tock la vamos a seleccionar nos va a pedir que verificamos nuestra identidad con nuestra huella digital o la contraseña de tu teléfono celular luego acá como estamos observando aparece la contraseña si le damos al logo del ojo y automáticamente podemos ver que esa es la contraseña que tenemos en tick tock